... Bien, y a esta hora establecemos un contacto telefónico con el Ministro del Poder Popular para el Petróleo, Manuel Quevedo, quien nos informará sobre la situación irregular que se presentó en la planta de llenado de gas en Okumare del Tui, Estado Miranda. Ministro, buenas noches, lo escuchamos, adelante. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches a toda nuestra patria. Bueno, efectivamente, a esta hora nos encontramos desplegados en la planta de llenado, en el municipio Tomás Lander, Estado Miranda. Esta planta de llenado, jefa apacuana, atiende a todo el eje de los valles del Tui. Despacha aproximadamente 5 mil bombonas. Se ha registrado una explosión. Esta explosión ya está debidamente controlada. Queremos informarle a todos los vecinos del Estado Miranda. Ya la situación ha sido controlada por los bomberos. Han estado con un dispositivo impecable. Queremos hacer, en primer lugar, un reconocimiento al comportamiento de nuestro pueblo. En tempranas horas, con el apoyo, como lo estamos informando, de todos los alcaldes de los valles del Tui, pero específicamente al alcalde Heckenberg Tobar, del municipio Tomás Lander, al primer general Ángel Martínez, director general de los bomberos, que desde tempranas horas se desplegó cumpliendo las instrucciones del ministro, Reverón Torres, quien junto con el gobernador Héctor Rodríguez, todos, en un solo equipo, se desplegó protección civil, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al frente, el general de división Marcano Tabata, comandante de la SODI Miranda, la Guardia del Pueblo, la Milicia Nacional Bolivariana. Y de inmediato se han ya designado los fiscales del Ministerio Público, que iniciarán las investigaciones, profundizarán las investigaciones de estos actos terroristas, que una vez más han querido, y no van a poder nunca con nuestro pueblo, han querido afectar uno de los servicios vitales, como es el servicio de gas comunal. A la comunidad le informamos, en primer lugar, a los desarrollos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, de la Ciudad Betania, y Lomas de Guadalupe, más de 6.500 personas fueron atendidas y resguardadas, ya van, ya progresivamente, a retornar a sus hogares, la situación está controlada, se está restituyendo la energía eléctrica, como lo repito, el fuego ya está sofocado, controlada la situación. Ahora, cumpliendo instrucciones nuestro presidente Nicolás Maduro, de inmediato nos desplegamos, nosotros vamos a andar en la calle, como siempre, atendiendo nuestro pueblo. Nosotros nos desplegamos como un solo gobierno, y queremos denunciar a la extrema derecha violenta, terrorista, que se encuentra detrás de los actos de sabotaje que hemos visto el día de hoy. Son actos que pretenden afectar la paz, la tranquilidad ciudadana, interrumpir los servicios públicos. La revolución bolivariana, y específicamente el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro, estamos atendiendo en el sitio todas las medidas, todas las decisiones para proteger al pueblo. Así que, primero, un reconocimiento al comportamiento cívico de nuestro pueblo. Quienes dejaron sus hogares para resguardarse, y ya pueden regresar tranquilamente. Todas las actividades que fueron profesionalmente por los bomberos ejecutadas, ya se encuentran absolutamente sopocadas las llamas. Así que, bueno, trabajamos ya, desde ya, en el plan de contingencia. Que se mantenga el servicio de gas, haciendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moro. Estas 5.000 familias que atendemos diariamente en los ejes de los Valles del Tuy, el sur de Aragua, y los dos municipios que son Altagracia, Erituco, y San Juan de los Moros del estado Huarico, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo del gobierno bolivariano para que se continúe el servicio de gas. Y, por supuesto, de inmediato también estamos dando las instrucciones para resguardar todo el sitio del suceso. En primer lugar, para las investigaciones. Y, en segundo lugar, para que se inicien de inmediato todas las acciones para la recuperación de las operaciones de la planta EFA Apacuana. Esta planta se va a recuperar en un tiempo récord. Esas han sido las instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moro. En primer lugar, proteger a nuestro pueblo. Ya están garantizadas las seguridad, la paz, la tranquilidad. Ya van a regresar a sus hogares. Ya va a ser restituido el servicio eléctrico. Y felicitaciones a los bomberos. Al ministro Néstor Reveror, gracias por el apoyo que nos ha brindado. A los funcionarios de PDVSA, GAS. A todo lo que es la parte de la Dirección de Seguridad Integral. Todos los órganos de seguridad del estado, de PDVSA, que han participado acá. Nuestro reconocimiento, felicitaciones. Y nosotros saldremos adelante. No podrá ninguna extrema derecha, no podrá ningún imperio, por más fuerte que sea, doblegar a un pueblo, a la dignidad de este pueblo. Nosotros vamos a salir victoriosos. Ya está la situación controlada. Así que el pueblo puede regresar tranquilamente a sus hogares. Y como siempre, el gobierno bolivariano es desplegado en la calle. Así que bueno, esta es la información que tenemos desde el lugar de los hechos para nuestro pueblo. Muchísimas gracias, ministro, por esta valiosa y amplia información que nos ofrece al respecto. Actualizar esta información. Situación controlada en los valles del Tuy. Explosión debidamente controlada, según lo explicó el ministro Quevedo. Y por supuesto, llamando a la calma y sobre todo a la conciencia a mantener mucha supervisión. La población sobre nuestros servicios básicos. Es importante el llamado a la conciencia a mantener nosotros la supervisión como comunidad. sobre nuestros servicios básicos. Cualquier irregularidad, oportunamente a las autoridades. Bien, nosotros por ahora vamos a invitarlos a continuar con la programación de venezolana de televisión La Hojilla por BTV. Gracias.